Aló, aló, aló Hola amor Ya sí ¿Vas a venir? Sí, ya voy para allá Necesito que arruinemos la situación de una vez Ya salgo por allá, ya voy ¿Cuál situación? ¿Qué pasa? Ya voy para allá, ya voy para allá Aló Disculpe de mis palabras, mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de todo en nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós, mi amante Tengo que abandonarte Adiós, 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 mi amante Adiós, 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 mi amante No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos y por este juego los puedo perder Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Es traición de mi parte Adiós, 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 mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre, de que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Gracias por ver el video